Hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Qué gusto me ha de saludarlos, de saludarlas. ¿Cómo están pasando esta cuarentena, este fin de semana de, entre comillas, encierro? Bueno, algunos igual han tenido que trabajar. Otros se quedaron en casa, trabajando desde casa. Sabemos que la situación sanitaria, lamentablemente, no está fácil. Quisimos hacer este live en vivo, en el fondo, a través de nuestras redes sociales, el día de hoy, para pasar esta tarde, son las 7.08 minutos. Y lo acordamos para poder conversar con una tremenda, tremenda compañera, amiga, seguramente varios de ustedes la conocen también. Ella es una tremenda luchadora, una mujer joven, concejala de Recoleta, fue electa en el periodo anterior con la primera mayoría de la comuna de Recoleta. Es la concejala del Partido Comunista más votada también a nivel nacional, así que tremendo orgullo para el Partido Comunista de Chile. Y bueno, es socióloga, prontamente va a ingresar y va a ser parte de los estudiantes y las estudiantes de Derecho. Por ahí nos sopló un pajarito, así que sin más rodeos y presentaciones, quiero invitar a esta conversación a mi querida compañera y amiga Natalia Cuevas. Hola, Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí estamos, como bien tú decías, en pleno proceso de campaña, en pleno... Ya no queda nada, así que dándolo todo, recorriendo distintos rincones de la comuna, cuidándonos obviamente también, porque hoy día justo hacíamos recuerdos de que hace un año más o menos partió todo el asunto más duro de cuarentena, así que hay que seguir cuidándonos, pero muy bien, Carol, y gracias por tu presentación tan considerada. Bueno, hay hartas personas conectadas, viéndonos, así que contenta de tener este espacio de conversación, la idea es que sea un espacio relajado, que podamos integrar también a quienes nos están viendo, si quieren hacer preguntas, poder ir incorporando esas preguntas, ya tenemos ahí algunos saludos, Julieta Rivera, saludos compañeros. Por ahí, saludos cordiales, Mirta Elena Espinosa, desde Payaco, Región de los Ríos, mira, desde allá nos están viendo. ¿Quién más? A ver, vamos, saludos a Natalia, mira, fuerza, vamos, que se puede. Nadiesca, Alejandra González, siempre en favor del pueblo. Gracias. Piero Eduardo dice, mándame un saludo, por favor, un saludo para Piero, que nos está viendo también. Bien, ¿quién más? Mira, saludos compañeros desde Puerto Natales, Célula Rodomel Bitterlich, mira, muy bien, saludos a Puerto Natales. Bueno, vamos, que se puede, nos dicen por ahí. Harto ánimo, hay mucha buena onda en el Facebook, así que, bueno, estamos transmitiendo por Facebook, por también, por el Twitter, y también estamos en nuestro canal de YouTube, así que estamos por las tres plataformas. No se puede todavía, yo todavía no he podido hacerlo de manera conjunta con el Instagram, así que vamos a tener que aprender. Mira, hay otro saludo también, grandes. Bueno, en fin. Me supera la tecnología todavía. Ángel Vergara, hola, Carol, me das tu WhatsApp, soy de Recoleta. Bueno, mira, justo ahí de Recoleta, vamos a hablar después a Ángel por interno. Bueno, Natalia, apartamos esta conversación, muy contenta de tenerte acá en este espacio, como de conversación lo teníamos un poco botado, la verdad es que no habíamos hecho live hace ya harto tiempo, desde que se hicieron las inscripciones de las candidaturas a los gobiernos regionales, la candidatura a los convencionales constituyentes, también a los municipios. Son cuatro elecciones, este, este, ¿cómo has visto tú en la campaña? Ha estado haciendo harta feria, yendo casa a casa, relacionándote con organizaciones. Hay mucha confusión sobre cómo se va a dar este proceso a propósito de que son cuatro papeletas las que vamos a tener, y además ahora se cambió y van a ser dos días de votación. A ver, sí, yo siento la verdad es que todos, todas, todes ven este proceso como un proceso bien especial, o como bien peculiar. Yo creo que ha tenido distintas condiciones como nuevas, que no habíamos experimentado en otras oportunidades, como por ejemplo el hecho de que inscribimos candidaturas el 11 de enero, cuando siempre estábamos más bien acostumbrados a otros procesos, a otras fechas más vinculadas al fin de año. Históricamente las elecciones municipales eran en el mes de octubre, las presidenciales en el mes de noviembre, y si había segunda vuelta en diciembre. Entonces ya nos desencaja, entre comillas, en el ámbito más bien de calendario. Pero obviamente eso es una cosa más formal, pero obviamente esta elección, yo también comparto que tiene otras características, y eso lo creo fielmente, nosotros lo hemos planteado en la calle, en distintos rincones, de que la elección del 11 de abril, que ahora es 10 y 11 de abril, tiene características... Sábado 10, domingo 11, creo que tiene características muy históricas, muy propias de un proceso que en el fondo busca definir el futuro de nuestro país. Por lo tanto creo que eso se percibe, creo que la gente sabe lo que se está jugando en estas elecciones, pero también siento de que falta más información, de que hacemos un esfuerzo importante nosotros en el boca a boca, en lo que tú también haces como parlamentaria, al estar... Bueno, Carol está acompañándonos día a día, más allá de que ella no está en un proceso de elecciones, somos nosotros en el ámbito municipal, pero hacemos una contribución más desde la calle, desde el boca a boca, pero siento que falta un esfuerzo mayor desde las instituciones, desde toda institución, o sea, me refiero a las comunicaciones, que son una institución como tal, y obviamente también me refiero a las instituciones gubernamentales, para que puedan explicar y puedan entregarle herramientas a toda la comunidad, informativas, para que sepa lo que va a ocurrir el 10 y 11 de abril, porque esto excede a lo municipal, partiendo por las otras dos papeletas que vamos a tener, como bien tú decías, que es la de gobernadores y constituyentes, que son cargos nuevos para la historia del país y la elección popular de estas. Así que, bueno, ahí hay un gran desafío y tenemos que ocupar estos ya menos de 30 días para clarificar, ¿no? Sí, bueno, y por eso es tan importante estar en la calle, hacer el casa a casa, conversar con los vecinos y vecinas, y bueno, yo me imagino también, Natalia, que para ti ha sido muy, muy complejo vivir este último proceso, ¿no?, de estar en la calle, de tener que hacer campaña, pero además seguir cumpliendo como concejala, porque hasta ayer nomás, ¿no?, que empezaste a ser una ciudadana para dar inicio a esta nueva etapa de la reelección, pero la exigencia y también las necesidades de las vecinas y los vecinos son muy, muy grandes. Conocemos, la idea hoy día es hablar de Recoleta, conocemos nuestra, la comuna de Recoleta ha sido una comuna muy importante para el país, ya no solo para la región metropolitana. Yo también soy diputada por Recoleta, compartimos ese lugar del distrito, además de otras ocho comunas, siete comunas que son del distrito nueve, pero Recoleta tiene una realidad particular, tiene una historia, una historia de mucho abandono, una historia de ser una comuna donde lamentablemente durante muchos años hubo alcaldes, alcaldesas que no solo desmantelaron la comuna, sino que hicieron mucho daño a la gestión pública, a la credibilidad, etc. Y han ido cambiando las cosas en estos últimos años desde una gestión comunista que ha permitido también llevar adelante acciones y cambios importantes, destacarse a nivel nacional por propuestas muy relevantes. Yo te escuchaba ayer, justo estuvimos con Natalia en un foro con vecinas y vecinos del barrio Villavista, aprovecho de enviarle un saludo a las juntas de vecinos de Barrio Patronato y Barrio Villavista, estuvimos ahí conversando, y Natalia recordaba varios de las gestiones, yo te quería preguntar eso Natalia, si tú tuvieras que resumir estos cuatro años de labor municipal desde tu concejalía, desde tu rol como concejala, joven, mujer, feminista, de hecho me puse estos aros especialmente para ti porque sé que eres una feminista de mucha fuerza y de mucha convicción, eres la encargada. Se quedan muy lindos, se quedan muy lindos. Muchas gracias, cargada de mujeres además del Partido Comunista. Natalia, bueno, en resumen, ¿cómo resumirías tú si tú tuvieras que poner sobre la mesa las principales ideas, o más que las ideas, los principales hitos, los principales elementos de lo que fue tu gestión, como concejala de la comuna de Recoleta durante estos cuatro años que pasaron, ¿cuál sería? Sí, bueno, lo que dices tú es muy cierto, yo quiero decir que a mí me sorprendió, bueno, esto obviamente es porque uno no maneja al dedillo, al dedillo, dedillo la ley, pero efectivamente en mi caso, ya, es un poco distinto porque yo además de ser concejala, durante estos cuatro años además fui presidenta del Consejo Municipal, ya, que eso en el fondo es otra responsabilidad que tiene que ver con que fui la concejala más votada, fui la primera mayoría en nuestra comuna. Entonces, claro, los concejales efectivamente seguimos ejerciendo nuestro rol en el Consejo, de hecho, bueno, tenemos que seguir asistiendo hasta el 11 de abril, pero en mi caso dejé de ser presidenta del Consejo, ahora efectivamente quien asume la responsabilidad es la siguiente autoridad del Consejo que sigue en votación y que no va en este proceso eleccionario, ¿ya? Bueno, junto con eso también el alcalde, en este caso Daniel Jado, sale de su función, entonces él sale de su función de alcalde, en mi caso salgo de mi función como presidenta del Consejo, ya no me corresponde esa labor, pero sí me toca todavía de aquí a estas próximas tres semanas asistir al Consejo Municipal y evidentemente ser parte de las votaciones que allí se nos convoque. Y bueno, decir que en primer lugar estos cuatro años a mí se me pasaron volando, e increíble de verdad, Carol, como estos cuatro años también se la han pasado volando a Chile, por así decirlo, o sea, el proceso de elecciones 2016 se dio con muy baja participación política, con mucho desinterés, creo que Chile en estos cuatro años ha mutado a una sociedad más consciente y que me gusta mucho porque ahora las exigencias de la comunidad son mucho mayores y uno tiene que evidentemente responder a esa altura. O sea, ahora a mí en la calle me preguntan por qué es lo que he hecho en estos cuatro años, me preguntan cuál ha sido mi trabajo y por cierto también cuáles son mis propuestas para ser elegida cuatro años más. Entonces, parto diciendo que me encanta, me encanta esta ola de despertar que también a nosotros nos ponen con más exigencia y creo que eso es muy correcto porque muchos colegas nuestros, ya sean concejales o también te debe pasar a ti, Carol, con tus colegas, pares, diputados o diputadas que lamentablemente muchos no ejercen el rol que debieran ejercer de manera más concreta porque una cosa es lo legal, ir al consejo, ir a las sesiones de la Cámara y cumplir, votar, pero nosotros somos representantes de la comunidad en un momento en que Chile se está transformando y creo que eso, insisto, requiere un compromiso del más alto nivel. Y bueno, en estos cuatro años, Carol, a mí me ha tocado una labor hermosa, primero por ser parte de un proyecto transformador, de estar en el contexto de una gestión comunista que desde mi punto de vista ha sido muy potente, que ha calado en la población recoletana, que ya hace suya o se apropia de los proyectos populares como las farmacias, la óptica popular, el proyecto de recoletras, creo que la comunidad ya se apropió y es parte como de nuestro patrimonio como recoletanos y recoletanas y evidentemente eso me llena de orgullo, construir también y ser parte de esa construcción colectiva, pero también a mí me ha tocado jugar un rol que desde mi punto de vista ha sido importante en comentarles y en mantener a la comunidad activa de lo que hace el Consejo Municipal. Yo creo que eso es vital porque tenemos que partir por ahí en primer lugar, o sea, yo soy de las primeras que entrega toda la información de lo que hace el Consejo, de cómo vota el Consejo, de cuáles son sus principales acuerdos, de cuáles son los puntos que vamos a abordar, si hay algo que tenga relación con una comunidad A o B, se hace la consulta previa también para tener nociones de cómo la comunidad está viendo ese punto de Consejo y la verdad es que me siento muy contenta porque he construido un ejercicio que es base en la democracia, o sea, por lo menos detener los canales de comunicación abiertos. Y claro, la legislación tiene que avanzar más porque yo quisiera hacer más, pero evidentemente no se me permite, o sea, no hay opiniones, digamos, deliberativas en el sentido de que sean incidentes lo que dice la comunidad y lo que uno pueda votar en el Consejo, pero uno por mutuo propio lo puede hacer. Yo creo que en verdad, en mi caso, he sido como bien coherente con lo que opinan las comunidades. Eso como punto más propio de las labores de Consejo, pero en todo lo que guarda relación al trabajo político, al trabajo de codo a codo con las comunidades, mi trabajo ha sido fundamentalmente desde el enfoque de género, como decías tú, me he desarrollado fundamentalmente con organizaciones de mujeres, ya sean estas organizaciones de personas mayores, organizaciones de mujeres emprendedoras, organizaciones de mujeres feministas. Me llena de orgullo también ser parte de la construcción de las últimas huelgas del 8 de marzo, que eso ha derivado de la creación de nuevas organizaciones feministas. Particularmente estoy apoyando a una que se está conformando, del sector de la población Santa Ana, que de hecho ya ha tenido distintas iniciativas, distintos puntos de visibilización. Y también en la zona sur, de hecho estamos trabajando en un frente que se llama Mujeres de Recoleta Zona Sur de La Chimba. Tuvimos nuestro debut para el 25 de noviembre, para el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y somos un grupo también de mujeres que quiere como rescatar el patrimonio de nuestra comuna, que es muy diverso. Y también eso habla de que somos una diversidad de mujeres. Somos adultas, mayores, somos jóvenes, somos migrantes de distintas nacionalidades, somos mujeres comprometidas con el territorio y lo que nos une es que somos todas recoletanas. Y el otro foco, que para mí ha sido muy importante, es el desarrollo del enfoque medioambiental y de la sustentabilidad, pero en específico ha sido más relacionado a mi labor a levantar una política de protección animal y de tenencia responsable de mascotas. Hemos contribuido al desarrollo y a la coordinación de una mesa animalista, que ha desarrollado un trabajo en distintos sectores de la comuna, en el sector de Einstein, en el sector de Avenida Perú, y creo que eso habla también de la sociedad del mañana que hay que construir. De hecho, justo antes de estar en este live, estaba hablando con alguien sobre el adultocentrismo y de que los niños y niñas tienen que tener un espacio distinto en la sociedad. Y de verdad, pensándolo en esa misma línea, en otra dimensión, pienso que también, si cuidamos el planeta, tenemos que integrar a todos quienes habitan este planeta. Y sin lugar a dudas, las mascotas, y particularmente, como llama la ley, los animales callejeros, son parte de nuestro entorno. Entonces, allí también hay un foco que tenemos que mirar con más perspectiva, y de la concejalía creo que ha sido un aporte para el trabajo de la gestión municipal. Hemos levantado charlas, foros, exposiciones callejeras, hemos hecho operativos también. Y bueno, por ahí siento que ha habido dos grandes trabajos desde género, desde medio ambiente, que son sellos propios de esta concejalía y que hay que seguir proyectando por cuatro años más. Eso, lo hemos visto, yo he sido testigo directa de ese vínculo con la comunidad, los espacios de participación, de trasladar al consejo municipal las demandas comunitarias. Recuerdo perfectamente cuando recorrimos algunas de las ferias navideñas, donde habían varias demandas que Natalia fue capaz también de resolver en demanda en posición de la comunidad. Así que bueno, Natalia, qué bueno conocer un poco más. Es difícil la labor de concejal, de concejala en este caso, porque no son muchas las herramientas. O sea, si ya los municipios tienen limitadas las herramientas a partir de la ley de municipios, de municipalidades, que les permitan ciertas cosas. Los presupuestos son acotados, las posibilidades de acción son limitadas. Tenemos una institucionalidad que claramente no da abasto con respecto a las necesidades que uno nota, que escucha de los ciudadanos en la calle, en la feria, en las organizaciones sociales. Lo vemos todos los días cuando recorremos clubes de adulto mayor. Tú seguramente lo ves además mucho más directo. O sea, se provoca, a mí me pasa, no sé si te pasa a ti Nati, pero a mí me pasa que se me provoca una frustración de no poder hacer más muchas veces de lo que uno quisiera. La ciudadanía, el pueblo, los vecinos y vecinas de la comuna de Recoleta nos demandan mucho más, no solo de Recoleta, digo de todos los lugares, pero en tu caso de Recoleta mucho más a veces de lo que las propias herramientas de la institucionalidad nos permiten. Si tú tuvieras que hacer algún cambio a la institucionalidad legal en el fondo, desde el punto de vista de las facultades que tienen las y los concejales, yo creo que es importante hacer esta diferenciación, hacer un poco de educación cívica también, decirle a las vecinas y a los vecinos, ¿qué hace un concejal? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Cuáles son los límites? Y la verdad es que son muchos, siempre están pasando los límites porque siempre están intentando hacer más de lo que realmente la institucionalidad vigente les permite, ni siquiera cuentan con recursos para poder hacer gestión, todo lo que hacen es con autogestión, probablemente es uno de los eslabones de la institucionalidad pública con menos condiciones y con menos herramientas para poder actuar. No es fácil ser concejal en una institucionalidad tan limitada. Si tú tuvieras que hacer algún cambio al respecto, ¿qué cambio harías concretamente para mejorar el rol de las y los concejales, considerando además que son parte de las labores de la administración pública, por decirlo de alguna forma, de la expresión municipal más cercana a la comunidad? Sí. Oye, es muy importante todo lo que tú estás preguntando porque en el fondo la gente a veces no cree, cuando yo lo pongo al ejemplo de ustedes, los parlamentarios, claro, es una responsabilidad política, social y que tiene un ribete cultural también muy potente. O sea, ser parlamentario es de las responsabilidades de más alto nivel que existen en la sociedad chilena y en las sociedades. Pero la gente no cree cuando uno dice que un parlamentario tampoco es que tenga tantas atribuciones en relación a cómo está configurado el sistema político en Chile. y cuando uno le dice mire, un parlamentario no puede llegar y crear una ley que implique recursos. Un parlamentario no puede llegar y desarrollar un proyecto de ley para que se apruebe, no sé, en tres meses. O sea, en rigor yo siento que es importante poner estos elementos sobre la mesa porque fíjense, tiene que ver con esto. Todas las autoridades unipersonales son las que tienen más poder en este sistema. Llámese el presidente y la verdad es que también los alcaldes, hay que decirlo. Y todos los cuerpos colegiados, o sea, los cuerpos colectivos, ya sea la Cámara de Diputados que son un número importante de integrantes y los consejos municipales también como cuerpos colectivos. Solo me interrumpirte un minuto. Tú dices como que el presidencialismo nacional se expresa también a nivel local desde el punto de vista del rol de los municipios de los alcaldes o alcaldesas en relación a los consejos municipales, ¿no? Obvio. Esa es el símil. Sí, mira, hay un libro muy interesante que se llama La alcaldización de la política que lo escribe un historiador que te voy a... Perdón, al tiro les voy a dar todo el dato del libro. Es muy interesante porque la dictadura militar lo que hace es precisamente poner fortaleza en los cargos unipersonales y no los colectivos que escoge la comunidad como representantes populares. Y eso creo que no deja de ser menor porque en rigor el presidencialismo chileno, o sea, el presidente tiene el sartén por el mango de los recursos que se otorgan para las distintas leyes, de cualquier medida de mayor impacto y a nivel local también. Y la verdad es que yo creo que en el caso de los concejales con mayor razón somos, yo siempre digo somos como el pelo de la cola, el último pelito de la cola, y creo que el rol que juegan los concejales debe invertirse porque somos probablemente el primer nexo, el primer punto de vinculación con la comunidad organizada o con el vecino o vecina de manera individual. Por ejemplo, recién una vecina o alguien puso, tú lo pusiste ahora en los titulares, que los consejos se hagan abiertos a la comunidad o en los territorios y yo creo que eso debemos trabajarlo porque en el fondo la pregunta es, era algo que hablábamos en el conversatorio de ayer, ¿dónde radica el poder? ¿Dónde está el poder? ¿Quién decide o cómo se decide? Y la verdad es que nosotros como concejales nuestras atribuciones y facultades son muy limitadas. Por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, uno, yo desearía de que el consejo municipal no solo aprobara o rechazara un presupuesto municipal, sino que pudiera meter mano al presupuesto municipal. Nosotros como concejales no podemos decir, ah, mire, alcalde, ¿por qué no cambia este ítem y le pone más lujitas a, no sé, área verde y le quita otro ítem? No, nosotros no podemos hacer eso en ninguna comuna del país porque en rigor los concejales solamente o aprobamos lo que nos presentan así a grosso modo o rechazamos. Pero no hay la posibilidad que efectivamente podamos echar más mano o podamos intervenir un poco más en aspectos de carácter presupuestario que, claro, son los más importantes, o sea, la inversión pública, los recursos públicos evidentemente es lo que después impacta en una buena política pública. Entonces, siento que ahí hay un foco que a mí me gustaría mucho que se pueda cambiar con la nueva constitución, de que los concejales, los cuerpos colegiados de concejales tengan más poder. Lo otro que a mí me parece importante que podamos como concejales cambiar o que podamos tener como rol más fortalecido es precisamente el de la toma de decisión. Yo creo que nuestra toma de decisión sería importante que esté más sujeta a las comunidades. Obviamente, uno como concejal tiene un color político y yo tengo una convicción de cómo miro la sociedad y siento que si la comunidad me apoyó es porque también valora mi mirada política, pero mi mirada política también requiere de otros para que sea más sustentable, para que sea más fortalecida y en eso me parece potente de que las comunidades puedan tomar decisiones también en el consejo y ahí mi compromiso como futura concejala de Recoleta es que los consejos municipales puedan desarrollarse en los territorios, que podamos hacer por ejemplo un consejo itinerante en donde si vamos a abordar algo que afecte no sé a la residencia en el salto podamos desarrollar el consejo ahí en horario que la comunidad pueda asistir y que todo lo que se decide ahí los involucre a todos y todas porque si no la comunidad se desentiende de lo que nosotros hacemos y evidentemente nos alejamos de las decisiones que tomamos nosotros con la comunidad entonces creo que allí puede ser un buen foco en el fondo Carol lo que te planteo tiene que ver con cómo pensamos la democracia y cómo pensamos las decisiones en un contexto de democracia entonces claro en este caso en Recoleta tenemos la buena voluntad del alcalde Daniel Jaude que ha sido innovador en sus propuestas pero necesitamos que esto quede más formal que sean leyes que sean reglamentos que sean normativas que nos acompañen en el buen vivir de aquí al futuro entonces desde mi punto de vista creo que eso es fundamentalmente que los cuerpos colectivos tengan más atribuciones mira alguien acá dice es un bot en realidad que ha estado cuestionando y diciendo varias cosas en términos bien ofensivos pero me pareció que esto que está diciendo acá es importante aclarar porque dice la Municipalidad de Recoleta se quebrada es bien fácil llegar y lanzar y decir mentiras y estar permanentemente estableciendo posiciones el fake news ha sido también parte de la acción política en los últimos años tú ayer hacía referencia también a el caso que había sido parte de la discusión pública te tocó como concejala llevar adelante también una votación en el Consejo Municipal donde todos los concejales y concejales revisaron los procesos de licitación abiertos entonces sería bueno también muy brevemente Natalia si tú te puedes referir a eso porque dijimos que eran preguntas abiertas todos y todas pueden preguntar hay varios que lo han estado haciendo así que nada si puedes referirte un poco a eso particularmente y también me parece muy importante hacer una referencia yo soy diputada por Recoleta y me consta de que en la comuna de Recoleta la cantidad de recursos que tiene el municipio para poder llevar adelante la gestión es infinitamente menor que la cantidad de recursos que tienen otros municipios sin ir más lejos tú seguramente tienes más claridad de cuál es el monto exacto de lo que se logra invertir en cuanto al presupuesto municipal por habitante pero es casi 10 veces menos que el presupuesto que se invierte por habitante en las condes entonces háblanos un poco de eso también porque tiene que ver con las posibilidades y las capacidades y cómo cuando los recursos se ponen a disposición de la ciudadanía de la comunidad realmente tienen frutos y por ejemplo ayer hablábamos la inmobiliaria popular la óptica popular tú mencionabas recién Recoletras que es tan importante el que tener acceso a la literatura a precio justo el tener acceso a un audífono a precio justo son tantas cosas que son parte de la gestión municipal y que no son solo de la gestión del alcalde sino que también tiene que ver con procesos que las y los concejales que si no estuvieran ahí si no la respaldaran desde el consejo municipal no podrían ser posibles y eso también tiene un valor tiene un mérito y a ti te ha tocado vivirlo muy desde cerca cuéntanos un poco más sobre eso Natalia oye muy interesantes las preguntas porque en el fondo van así como al callo es como hablemos de la verdad esto es lo que tenemos y me parece muy interesante que la comunidad se informe de cuáles son los alcances y las verdaderas condiciones para poder hacer política en un contexto de un estado neoliberal muy restringido oye el libro el autor perdón yo siempre confundo al compañero Rolando Álvarez con Rolando Rebolledo y la alcaldización de la política en dictadura es del historiador Rolando Álvarez un libro muy interesante que precisamente habla de lo que ocurrió en los municipios durante la dictadura y lo que dice Carol es muy relevante porque hay que partir de la base de que este estado corta mal la torta o reparte muy mal la torta ¿ya? y eso se debe a que hay una ley que es la ley orgánica constitucional de municipalidades y que tiene una asignación de presupuesto tremendamente desigual y que lamentablemente no satisface las necesidades que tienen las distintas comunas o sea en nuestro país una comuna como me refiero comunas urbanas como no sé lo espejo como el bosque que son de las comunas más empobrecidas de la región metropolitana son las que menos recursos recibe por la vía del aporte del estado en relación a otras comunas que reciben mucho más ingreso y claro se provocan cosas como que el alcalde de las condenes regala de las comunas de las comunas y que bonito pero eso insisto no puede quedar al arbitro de una persona o de dos personas tiene que ser algo que esté garantizado y resguardado para todos los habitantes de dichas comunas entonces miren nosotros como recoletanos recoletanas estamos como ahí en la mitad tirando para abajo por decirlo de alguna forma somos una comuna que sin lugar a dudas no es de las más empobrecidas de la región metropolitana como las que mencioné pero somos una comuna de la mediana hacia abajo respecto de nuestro ingreso presupuestario recoleta tiene un ingreso anual de 32 mil millones de pesos ya en comparación con comunas que están en nuestro radio cercano como Santiago que Santiago tiene alrededor de 100 mil 100 mil millones de pesos al año y que la comuna de Providencia que tiene alrededor de 300 mil millones de pesos al año o que la comuna de Independencia que maneja recursos similares a los de nosotros pero que tiene un poquito menos de la mitad de habitantes que nosotros entonces en rigor ahí te das cuenta que hay serios problemas de base estructurales de cómo se ordenan los recursos en el caso de recoleta estos 32 mil millones de pesos habla más o menos de un per cápita de 130 mil pesos por habitante al año versus 130 mil pesos por habitante al año que es muy poco en relación a comunas como Providencia como decíamos que alcanza más o menos los 800 mil pesos por habitante al año o para qué hablar de comunas mucho más enriquecidas que incluso superan el millón millón doscientos mil pesos por habitante al año entonces la verdad de las cosas es que en recoleta se ha hecho un trabajo importante con los pocos recursos que tenemos los que ya mencionábamos recién de carácter popular que son de verdad proyectos que ayudan a el mejor vivir de los habitantes de la comuna pero también otros proyectos de inversión recoleta ha aumentado sus áreas verdes en un 25% en estos últimos ocho años recoleta yo ayer lo decía ha pavimentado más de 500 pasajes y veredas en estos últimos ocho años y a mí me da raya el tema del alumbrado público me lo tomo personal porque yo fui parte de la votación del consejo y yo en específico soy muy preocupada de la revisión de los antecedentes porque obvio o sea soy parte de la gestión del alcalde no formalmente porque a mí me toca fiscalizarlo y lo hago me preocupo de que esta gestión tenga un trabajo y un desempeño acorde a la normativa incluso más allá que sea mucho más transparente prueba y que efectivamente ocupe muy bien sus recursos y la verdad es que me lo tomo me dio mucha rabia y bueno entiendo también que es parte de la política y de las cosas feas de la política pero el alumbrado público fue un gran beneficio para la comuna fue y es una de las inversiones más importantes de los últimos 30 años en Recoleta que cambió todo nuestro parque lumínico y eso ayuda en seguridad en seguridad pública ayuda a que podamos estar un poco más tranquilas o tranquilos caminando en la noche la verdad es que fue una inversión importante que además ahorra recursos al municipio porque en la licitación anterior era más justosa que esta y de las propuestas que se presentaron en esa licitación del año 2018 era la más económica la otra oferta era mucho más cara entonces ahora no me interesa defender a la empresa no me interesa yo creo que si la empresa tiene responsabilidades tiene que pagar y eso está en el marco de una investigación judicial en donde el municipio ha colaborado en todo lo que le compete para que efectivamente se alcance la verdad y la justicia pero en lo que respecta a nuestra comuna efectivamente así se llevó a cabo la licitación y fue una licitación acorde a todo lo que indica la ley y que además toda la comunidad yo no me quedo callada porque hay personas que me dicen no sé si es bueno hablar de esto pero antes de toda la polémica la comunidad una de las cosas que más valoraba era el cambio de luminario entonces ahí no se cambiaba desde el año 93 si no me equivoco ¿no? esos están los antecedentes de licitación esos están todos los antecedentes que son parte de lo que nos entregan como concejales en cualquier votación por lo tanto obvio que es un aporte directo para la comunidad y un beneficio entonces mira yo respecto del comentario que te hacen ahí bueno no me sorprenden estos famosos bots de las redes sociales lo único que hacen es tratar de enlodar un buen trabajo y yo les quiero decir miren yo a esa persona lo invito a que hagamos un estudio presupuestario de los municipios en Chile y nos vamos a dar cuenta de que Recoleta no está entre los municipios con mayor dificultad económica Recoleta tiene un déficit como el 80% de los municipios en Chile que eso es algo que hay que mirar a propósito del cambio de la constitución pero es un déficit que no alcanza o no supera los 2.000 millones de pesos que yo te insisto en comunas cercanas a nosotros ese déficit supera incluso los 10.000 o hasta 15.000 millones de pesos el caso dramático Cerro Navia como lo dejó el alcalde Plaza y así hay otros casos más dramáticos así es bueno hay varias preguntas yo creo Natalia ha sido muy muy clara Natalia gracias por responder ahí pero también hay muchos muchos mensajes de cariño acá de hecho estábamos varias chiquillas diciendo excelente muy buena conversación nos decía Orlando saludos también estaba por aquí compañera Natalia vamos por 4 años más en Recoleta junto a Yudir Rodríguez también por Cerro Navia más mujeres en los municipios mira ya nos quedan poquitos minutos para terminar la idea es que podamos ir ya cerrando la conversación pero hay un punto que quizás no es relativo a Recoleta solamente sino que también a la realidad Natalia tú eres militante del feminismo a nivel nacional has sido parte de distintas coordinaciones de organizaciones sociales lo decía recién te ha tocado participar en la coordinación de varias de las marchas que hemos tenido las mujeres en los últimos años en distintas iniciativas las coordinadoras de mujeres a nivel incluso no solo en Recoleta a nivel del distrito Natalia nos ha estado ayudando en varias de esas actividades para llevar adelante una red de apoyo de mujeres trabajadoras mujeres luchadoras que están además mujeres que han sido víctimas de la violencia de género en distintas expresiones yo quisiera preguntarte y plantearte como un elemento central de esta discusión ¿por qué es tan importante tener más mujeres en los espacios de representación política? hemos constatado hemos constatado que a nivel local a nivel comunal tú decías recién trabajamos con muchas organizaciones donde la mayoría son mujeres si vamos a los clubes deportivos ¿quién preside? las mujeres si vamos a las organizaciones de territoriales de hecho hace poquito junto a Natalia trabajamos muchísimo por el proyecto comunitario de vivienda Angela Davis que fue un proyecto muy hermoso de casi 200 familias un poco más de 200 familias que hoy día ya tienen firmado su proyecto de hecho ayer nos vimos por enterado en una asamblea que llevaron adelante está el permiso de edificación eso está avanzando muchísimo ahí es donde uno se da cuenta Natalia que vale la pena hacer un trabajo y bueno y el orgullo tremendo además de que sean tantas mujeres las que se organizan por el derecho a la vivienda adultas y adultas mayores que van hoy día que son parte de organizaciones como los CAM los clubes de adultos mayores en fin somos muchas mujeres las que estamos en los territorios en las organizaciones pero cuando empezamos a mirar los municipios solo el 9% a nivel nacional son alcaldesas mujeres en el caso de las concejalas solo el 12% en el caso de las parlamentarias somos el 22% ¿qué pasa con eso? ¿por qué las mujeres tenemos ese techo en el fondo como que nos organizamos nos desarrollamos en el ámbito de territorial somos parte de las organizaciones de hecho por aquí yo leía a la Erika que es de Cerro Navia mucho saludo Erika también para ti que hacía referencia a la organización Las Calas que es una organización también de mujeres de Cerro Navia en fin cuéntame ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de una mujer joven militante feminista militante de las causas por los derechos de las mujeres con el objetivo fundamental de erradicar todo tipo de violencia y donde la violencia política es una forma de violencia real a la que nos vemos expuestas y una de esas formas de expresión es que estemos tan subrepresentadas en los espacios de poder y de toma de decisión oye yo igual después te quiero devolver la misma pregunta a ver si desde tu mirada como diputada ¿cómo ves eso? ¿no? ¿cómo ves el ejercicio de la política del poder siendo mujeres? ¿no? y desde la cámara desde el parlamento me imagino que ahí debe ser bien interesante también esa reflexión bueno oye lo primero que quiero decir quiero decir de que estoy muy contenta por el comité de vivienda Angela Davis de verdad hoy día yo saltaba una pata más temprano cuando conversaba con la presidenta del comité a quien le mandó mis reconocimientos mi cariño ahí también en las organizaciones sociales hay grandes lideresas políticas esas mujeres que se sacan la mugre por levantar a sus organizaciones este es un ejemplo claro de eso de verdad me llena de mucha felicidad esa noticia y además me llena de mucha alegría saber de que en el caso de Carol ¿cómo decirlo? me conmueve demasiado como la la persistencia y la perseverancia del comité primero ellos son los grandes protagonistas pero también tú y yo Carol te lo digo de mucho corazón de tu aporte a la causa del comité fue muy trascendental así que también a modo muy personal te lo quiero agradecer porque para mí es una experiencia única y que hoy es una experiencia famosa a mí a veces me escriben hoy yo sé que usted y Carol han trabajado con el Angela Davis queremos su apoyo y es que ¿cuántas veces fuimos fuera del ministerio? hemos estado en todo lo que es necesario la moneda en fin para poder lograrlo ayer para mí fue muy emocionante estar ahí en la asamblea con las vecinas los vecinos tomando las distancias correspondientes fue en un espacio grande donde teníamos más de un metro de distancia entre cada uno para que nadie se pase película respecto de que no estamos cumpliendo las medidas sanitarias pero fue muy muy emocionante de verdad en un momento estábamos todas llorando fue muy difícil mantener la emoción porque como tú bien lo dices han sido varios años de hecho Daniela que es la presidenta del comité decía ayer fueron 12 años de lucha del comité nosotras empezamos a trabajar con ellas hace como 5 más o menos y bueno hoy día ya empezamos a ver los frutos eso da cuenta de que cuando uno se propone las cosas se puede y yo lo destacaba porque son puras mujeres son o sea en su mayoría igual están ahí los chiquillos el pelado que le mando salud con también bueno así se dicen entre ellos están ahí los distintos la brigitte han sido muy muy importantes como equipo además para la Daniela la Gianni o sea de verdad ha sido la construcción de un equipo muy importante Jaime Torres también que hoy día es candidato a concejal por Huachuraba nuestro compañero Jaime esperamos que le vaya muy bien así que sea el de Huachuraba aquí apoya a Jaime Torres que es nuestro candidato a concejal pero también él jugó un rol muy importante porque además era un proyecto que partió en Recoleta pero que se concreta finalmente en la comuna de Huachuraba entonces ha sido un proceso muy muy lindo y bueno con Natalia también ha sido muy importante así que nada bueno cuéntanos Natalia quería hacer esa mención porque tú me lo recordaste ay mira ahí gracias por la gran noticia por fin ay gracias Sabina no fue mira yo pudiera también hacer un recuento también lo del comité y la devia ha sido una de las mejores cosas que he vivido en mi trayecto como concejal así que el cariño y la felicidad es profundamente compartida ya el otro bonus track era a propósito que alguien mencionaba mucho a Yudin y yo quiero decir que admiro mucho Judith Rodríguez es también para mí una inspiración ella lleva mucho más tiempo como concejala de la comuna de Cerro Navia y la tomo como ejemplo siempre como parte de lo que me gusta hacer como concejala le copio harta esposa porque ella lo hace con mucho ñeque con mucha fuerza con distintas dificultades pero ella siempre sale adelante y me parece muy potente Judith no sé si está por ahí Judith o si va a ver esto en algún momento pero la admiro mucho bueno sumo esas coinciones de Judith y me encanta yo le copio cosas ella no sabe que le copio pero le copio bueno a propósito de lo mismo ser mujeres y hacer política es muy difícil es muy difícil como también ser dirigentes sociales y hacer política en el mundo social también es difícil se nos acusa de distintas cosas o se nos dice siempre que o sea siempre tenemos que pasar pruebas dobles o triples que lamentablemente nos cursan a nosotras pero no a nuestros pares varones nuestros pares varones se legitiman fácilmente un par varón dice bonitas palabras e inmediatamente queda instalado como un buen dirigente a nosotras se nos ponen distintas trabas y la verdad es que es algo que estamos luchando para cambiar para transformar y siento que este es un momento clave clave y yo se los digo a modo personal y de petición para todas sobre todo las mujeres que nos están viendo que voten por mujeres en esta oportunidad ahora igual le pongo un apellido por mujeres que quieran transformar esta realidad porque lamentablemente también hay mujeres de la derecha lo digo con todas sus letras que no necesariamente van a representar esta gran fuerza que hemos dicho la mayoría de las mujeres que es las banderas del feminismo y las banderas de la igualdad de género entonces yo siento de verdad hago esa invitación muy concreta de que apoyemos a mujeres en estas elecciones Carol decía estas cifras que son muy duras porque el rigor por ejemplo las cifras de las alcaldías son muy potentes o sea tenemos más de 345 comunas en nuestro país y solo el 9% solo el 9% está dirigida por mujeres o sea el otro 91% son varones y siento que las mujeres le colocan una impronta a las gestiones de mayor nivel y me parece que necesitamos sin lugar a dudas más alcaldesas y aprovecho de promover a Ira C. Hassler como candidata en la comuna Santiago Santiago Centro a Janet Jara en la comuna Conchalí a Javiera Reyes en la comuna de Los Pejos a Claudina Núñez en la comuna Pedro Aguirre Cerda bueno hay muchas otras comunas en donde en el caso del Partido Comunista estamos presentando alcaldesas candidatas a alcaldesa y la verdad es que en el caso de las concejalías también somos muy pocas particularmente yo soy la única mujer de oposición o de la izquierda en el Consejo Municipal yo deseo mucho que mis compañeras de lista sean concejalas y les aprovecho de mandar un saludo muy cariñoso a Karen Garrido y a Jocelyn Parra deseo mucho que puedan estar acompañándome en el Consejo porque le hace falta al Consejo Municipal también más perspectiva de género y miradas que precisamente aborden esa realidad porque como tú decías Carol esas son las cifras a nivel de los espacios de poder pero cuando volteamos y vamos al espacio de base somos muchas más mujeres las mujeres mira una querida amiga que tú conoces mi amiga Consu de Rancagua de mi amiga de la universidad hizo un estudio muy interesante sobre socióloga hizo un estudio muy interesante sobre el rol de las mujeres en periodos de catástrofe en este país tanto en la catástrofe de Atacama con los aludiones con el terremoto las mujeres son las primeras en tomar la iniciativa para reactivar a las comunidades en los momentos de catástrofe natural o de situaciones de emergencia y también en las situaciones propias de la vida cuando tenemos que abordar algo porque el pasaje tiene complicaciones o porque en la escuela hay que hacer una quermés o porque hay alguna situación que afecte a las adultas o adultos mayores son todas mujeres uno lo que más ve lo que más con quienes más trabajo son mujeres entonces me parece injusto que la política responda de esta manera y que no nos promueva y creo que eso es transversal ¿sabes? es transversal en la derecha por cierto pero también lamentablemente en nuestro sector político yo creo que ahí falta un poquito más de conciencia de varios compañeros nuestros de que a ver suena súper fácil pero pucha que cuesta pero para que salga una mujer tiene que salir un hombre y creo que los hombres en esta pasada para que entre una mujer eso perdón para que entre una mujer tiene que salir un hombre y yo decirle también a mis pares que en esta pasada tengan la hidalguía o tengan la conciencia de que podamos darle la oportunidad a más mujeres siento que eso es súper importante yo pienso en varias dirigentes se me vienen a la mente que en la próxima o sea en el año 2024 ¿por qué no pueden ser candidatas a aconsejarla? a muchas dirigentes de Recoleta de hecho varias igual me lo han dicho y espero estar a la altura también para poder apoyarlas en ese camino porque yo también quiero entregar la aposta creo que no nos podemos eternizar en nuestras responsabilidades y tenemos que todas ir creciendo juntas entonces ese es mi mensaje creo que a la política le falta más rostro de mujer transformadora una por el compromiso y porque realmente estamos ahí y también porque creo que tenemos habilidades que los hombres no tienen con todo cariño pero siento que yo por ejemplo le mando hartos abrazos cariños y reconocimientos a la articulación de mujeres de oposición estoy segura de que si las mujeres de oposición que representamos las áreas de género de nuestros partidos fuéramos las presidentas de nuestros partidos la oposición estaría con más fuerza peleando este momento político acuerda no sé si estabas tú ayer cuando una vecina decía ¿por qué ustedes están todos divididos? bueno la oposición bueno yo creo que las mujeres tenemos otra perspectiva porque también vemos la necesidad de otra perspectiva y la vivimos de otra perspectiva sí bueno por eso también esa y otras razones ¿no? que es un acto de justicia un acto necesario somos más del 50% de la población y sin embargo estamos relegadas a los espacios de desarrollo en el territorio pero no en la toma de decisiones yo te yo solo te devuelvo la pregunta que me hiciste Natalia un poco en la misma dirección de que mira yo tengo la convicción de que es necesario es necesario establecer espacios paritarios de conducción en todos los lugares en los partidos políticos en las empresas en las instituciones a nivel nacional yo tengo la convicción y así lo vamos a hacer en algunos días más estamos trabajando en una propuesta para el congreso paritario creemos que el próximo congreso nacional debe ser paritario y eso no puede haber doble lectura al respecto ya la convención constitucional es paritaria el congreso nacional no se puede quedar al respecto y ojalá en la próxima elección ya no lo alcanzamos a hacer para esta pero que también los municipios los consejos municipales sus directorios sean paritarios creo que es parte del desarrollo es parte de esta reparación histórica donde hemos estado fuera no porque queramos no porque las mujeres no tengamos las capacidades sino que sencillamente porque lamentablemente la lógica patriarcal y machista se ha impuesto por sobre esta mirada de integración de inclusión paritaria en el fondo que nos permita actuar de iguales de igual a igual en las mismas condiciones en las mismas con las mismas oportunidades y derechos así que bueno estamos si no tuviéramos mujeres en el congreso por ejemplo hay varias de las leyes que hoy son ley de la república como por ejemplo la paridad en la convención constitucional como por ejemplo la ley gabriela que reconoce el femicidio como todo crimen de odio contra una mujer por razón de su género como por ejemplo el que estemos tramitando y llevando adelante la legislación para la igualdad salarial entre hombres y mujeres por ahí estaba la presidenta de la agrupación de familiares de víctimas de femicidio la Julieta Rivera que nos decía gracias por la presentación de un proyecto Natalia tú también fuiste parte de eso de la elaboración de esa propuesta hemos tenido un trabajo con la organización en todos nuestros territorios hay familias que son víctimas de femicidio que han tenido que vivir el flagelo del machismo al punto de el femicidio que es la expresión más dura de aquello toda la expresión de violencia contra las mujeres se puede terminar transformando en la peor de ellas que es finalmente acabar con su vida y eso requiere de un proceso no solo de reparación y de justicia sino que también de prevención también estamos trabajando en eso y tenemos mucho esfuerzo estamos poniendo mucho esfuerzo en sacar la ley que nos permita generar este marco del derecho de la mujer a una vida libre de violencia que empieza a reconocer otras violencias ante las cuales nosotras estamos expuestas que son la violencia simbólica la violencia institucional la violencia política que son violencia económica que son violencias que a veces no se ven pero que sin embargo están y que las vivimos cotidianamente tú lo has vivido yo lo he vivido y es algo que tenemos que erradicar de todos los espacios y hasta ahora tú lo decías muy bien no hay ninguna institución en Chile que esté a la altura de esto todavía esperemos nuestro partido se declaró un partido feminista hace algunos meses atrás en un congreso nacional esto no significa que todos los temas y todos los problemas del partido desde el punto de vista de ciertas situaciones de machismo que se viven al interior estén resueltas de hecho al contrario es un desafío a mi parecer es algo que nos desafía a empezar a cambiar las cosas y generar una perspectiva distinta desde todos los compañeros compañeras y compañeres bueno Natalia estamos llegando al final me parece muy importante decir que bueno hay muchos comentarios hay varios elementos más que preguntas no llegaron prácticamente no he encontrado al menos preguntas solo las que estaban ahí las que puse delante en pantalla pero solamente quiero pedirte tus palabras al cierre quiero preguntarte bueno cuáles son tus compromisos finales este 10 y 11 de abril tenemos la elección ya la elección municipal alcalde o alcaldesa no sé si tú nos puedes transparentar tu voto para saber cómo vas a votar este 11 de abril también tenemos una elección muy muy importante cuatro votos cuatro papeletas donde van a haber muchísimos candidatos y candidatas así que bueno nada como palabras al cierre Natalia cómo vas a votar cuáles van a ser tus perspectivas después de ser reelecta yo no tengo ninguna duda además te quiero expresar todo mi cariño mi respaldo y mi apoyo como concejala como la única concejala de oposición mujer en la comuna de Recoleta que no tengo ninguna duda que vas a volver a ser reelecta por la comunidad por el reconocimiento a tu trabajo a tu carisma a tu fuerza yo te he visto caminando todas las calles que rodean nuestra comuna nuestra comunidad juntándote con organizaciones y no tengo duda que lo vas a seguir haciendo así que te dejo estos minutos para que ya nos vamos despidiendo llevamos una hora de conversación ya es suficiente a pesar de que hemos mantenido una audiencia súper activa 100 personas llegamos a 200 personas en un momento muy contenta y muy agradecida de todos y todas y todos quienes se conectaron para esta conversación con Natalia Cueva Guerrero guerrera digo yo nuestra concejala por la comuna de Recoleta sí oye bueno en primer lugar te agradezco el espacio tiene que ver mucho con lo que hablábamos recién yo te quiero entregar palabras muy sinceras Carol aquí frente a 100 personas yo creo Carol que eres una compañera de verdad muy admirable eres de esas compañeras de verdad que se la juegan también para promover a otras compañeras a darle a darles espacios yo creo que esto también es parte de eso y te agradezco enormemente esa forma de entender la política fraterna cariñosa feminista también así que quería partir por eso porque en relación a lo que hablábamos recién siempre la política es bien hostil es todo lo contrario y uno a veces se encuentra con otro tipo de dinámica y creo que estas son las que tenemos que fortalecer las que tenemos que poner sobre la mesa porque Chile se está transformando también el mundo político tiene que dar señales de eso y siento que las mujeres estamos construyendo esa perspectiva de la nueva política también muchos compañeros muy digamos que tienen una mirada más transformadora y me parece que eso también es muy importante y valoro a muchos de ellos con los que me ha tocado compartir el día a día de la política pero te quería agradecer Carol esa motivación esa fuerza que tú nos entregas a muchas mujeres también como ejemplo yo creo que muchas también estamos aquí porque creemos mucho en tu trabajo y te valoramos como lideresa política de nuestro país muchas gracias oye y ya bueno para irnos despidiendo yo le agradezco a todos los que nos siguieron a todas las que nos siguieron en el programa a todos también decirles que yo también estoy muy convencida de que me va a ir muy bien yo quiero decirles a todos que me ha sorprendido gratamente el cariño de la comunidad recoletana me llena el cucharón de latidos me encanta ha sido cansador y todo lo que tú quieras pero también ha tenido esta otra parte de mucho regocijo y que eso obviamente no va a quedar ahí yo quiero trabajar estos cuatro años fuertemente con un aprendizaje de cuatro años previos creo que es distinto creo que nos permite tener una perspectiva mucho más clara de cuáles son los puntos que tenemos que abordar y en específico abordar lo que ya señalábamos recién más poder para las comunidades más por llevar las decisiones del consejo a los territorios y siempre con un enfoque de género y un enfoque sustentable para nuestra comunidad que hace falta yo creo que recoleta tiene un largo camino yo les digo no todo es color de rosa y tenemos problemas de medio ambiente de residuos de basura en recoleta y eso se resuelve con más trabajo municipal pero también con más educación y más apoyo de la comunidad y quiero ser un puente para que eso tenga un mejor desarrollo y estoy muy convencida también de que estos próximos cuatro años va a tener un proceso de consolidación en recoleta más fuerte estoy muy convencida de eso yo creo que tenemos muchos puntos a favor y que los principales son la organización de la gente que es muy distinta a la que teníamos hace cuatro años atrás así que hay que darle con todo en estos días que quedan yo deseo mucho que le vaya muy muy bien a todas las compañeras que son candidatas en los distintos territorios de nuestro país deseo que le vaya bien al alcalde Jaue en la comuna en nuestra comuna bueno y voy a transparentar mis votos pero hay un voto que todavía no lo tengo tan claro porque estoy haciendo un apoyo potente a dos candidatos bueno yo obviamente en alcaldía voy a votar por el alcalde Jaue soy parte del proyecto que encabeza en nuestra comuna y todo lo que hemos hablado ahora en el caso de la gobernación estamos apoyando a Karina Oliva ella es del frente amplio una mujer lideresa joven que creo que le da una impronta importante a la región para poder precisamente perspectivar todos estos desafíos ese rol es un rol muy importante y creo que tiene que quedar en manos de alguien que mire la ciudad con esta óptica transformadora y en el caso de los convencionales estoy apoyando a dos grandes compañeros a Eric Campos él es dirigente sindical de Metro es el presidente de los trabajadores de Metro particularmente a él lo conozco desde que tenía 16 años él es el primer comunista que conocí en mi vida Karol mira sí porque yo no soy de familia comunista y cuando entré a las juventudes comunistas él fue el primero que conocí porque él era en ese entonces fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena así que ha sido un dirigente de toda su vida en distintos ámbitos estudiantil sindical él es profesor de Historia también y creo que necesitamos representantes de los trabajadores en la convención iba a decir en la asamblea constituyente en la convención constitucional y bueno además de Eric estoy apoyando a Bárbara Sepúlveda Bárbara es una dirigente comunista feminista fue la directora de AUFEM la asociación de abogadas feministas mi futuro gremio bueno sí estoy ya encaminada esta fue mi primera semana de estudio la conozco también en el andar es una gran dirigenta es abogada constitucionalista además así que conoce las materias que vamos a estar abordando en la convención constitucional así que a ambos les deseo mucho éxito me encantaría que ambos sean convencionales y vamos a estar trabajando por ambos y bueno el voto de concejales ya lo saben Natalia Cuevas Guerrero una servidora que insisto ha estado cuatro años trabajando con las comunidades y estoy segura que vamos a seguir trabajando por cuatro años más eso esperamos bueno Natalia muchas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar hablar de Recoleta así le pusimos conversemos sobre Recoleta vamos a seguir haciendo estos live de conversación estos días para que estén atentos y atentas a todos y todas todo es sobre el proceso electoral recordar que son dos días de votación ya no solo uno sino que es sábado y domingo 10 y 11 donde nosotros desde la discusión quiero transparentar que tuvimos varias aprehensiones en un principio a votar por los dos días pero sin embargo incorporamos varias indicaciones para tomar medidas desde el poder civil desde el CERVEL desde los apoderados de lista para poder resguardar de la mejor manera posible las urnas que sabemos que van a quedar una noche entera en los locales de votación yo quiero hacer un llamado a todos y todas a votar en tranquilidad a votar los dos días no solo concentrarnos en un solo día ir sábado y domingo ojalá también a los adultos y adultas mayores tomar los resguardos para poder ir con mascarilla llevar su alcohol gel es muy relevante este 10 y 11 de abril entonces a votar a elegir a nuestro representante Natalia te deseo lo mejor ojalá puedas tener un nuevo periodo tan bonito tan exitoso y con tantos resultados de tu gestión de tu labor junto al alcalde Daniel Jaud que no tenemos ninguna duda que va a volver a ser reelecto en la comuna de Recoleta como alcalde de nuestra comunidad y que esperamos como bien dices tú también poder tener un consejo municipal con más mujeres y ojalá mujeres de oposición mujeres feministas yo también le mando un saludo a las compañeras a Jocelyn Parra a Karen Garrido que son también candidatas aconsejales también a nuestros candidatos por supuesto Christian Baibel que son candidatos aconsejales de nuestra lista en la comuna de Recoleta y bueno a ti Natalia te deseo lo mejor en este proceso espero que realmente puedas seguir haciendo un tremendo trabajo como lo he hecho además estudiando preparándote aún más estudiando derecho lo encuentro muy maravilloso que a pesar de estar haciendo otras cosas las mujeres nos atrevamos a dar estos pasos a estudiar a formarnos a seguir adelante así que nada un abrazo para ti gigante te quiero mucho compañera de tantas luchas y nos estamos viendo un saludo a todos y a todas y nos vemos en un próximo live con algún dirigente algún candidato o candidata para que sigamos conversando sobre este 10 y 11 de abril que es tan relevante para nuestra comunidad un besito que estén muy bien chau 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 gracias Carol chau 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 chau